Gracias. 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 Trasladar a todos los españoles es una cosa bien importante y es que la democracia ha sido la principal y mejor herencia que nos han dejado nuestros padres y nuestras madres. Y por tanto creo que tenemos que disfrutarla, que tenemos que ejercer el derecho al voto, que la democracia nos une como país, que la democracia también lo que hace es hacernos más fuertes y que además en un día como este lo que hace también es convertir en una sola voz la voluntad de todos los españoles para decidir cuál es nuestro destino común y por tanto el voto de hoy decidirá y elegirá la España de mañana. Lo más importante a mí me parece es que como político y como ciudadano el animar a los españoles a votar y en segundo lugar a que fortalezcamos con nuestro voto la democracia española en un día como hoy. Hoy estamos hablando de lo que es la democracia, de lo que representa la democracia, lo que ha sido para este país la democracia, que es al final la mejor herencia que nos dejaron las generaciones de nuestros padres y nuestras madres. Creo que es muy importante que participemos todos para fortalecer nuestra democracia, para legitimar el resultado electoral que salga de las urnas hoy y a partir de ahí, a partir del día de mañana, pues hablaremos efectivamente de la estabilidad y la gobernabilidad del país. Pero hoy es muy importante que los españoles vayan a votar porque es importante legitimar el resultado electoral que salga de las urnas. Estoy razonablemente optimista en el sentido de que creo que se va a discurrir con total garantías en la jornada electoral de hoy y yo creo que es muy importante que fortalezcamos la democracia con nuestro voto, animar a todos los ciudadanos a votar y que a partir del día de mañana pues podamos tener la estabilidad necesaria para poder formar gobierno y poder poner a España en marcha. Bueno, nosotros en principio hemos desplegado fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, todas las instituciones son conscientes de la responsabilidad que tienen porque estamos hablando de un derecho fundamental como es el derecho al voto y por tanto esperar que efectivamente la democracia transcurra por sus cauces normales y corrientes, ordinarios, en un día tan importante como este. Gracias. 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 Gracias.